Ya, vale. Buenos días. El Grupo Ciudadanos ha presentado, ha registrado esta mañana una iniciativa sobre la comisión de investigación, o para la creación de una comisión de investigación de los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils. Queremos saber qué falló en la coordinación policial, cómo puede mejorarse la gestión en estas situaciones. Queremos saber qué pasó con las informaciones que se recibieron tanto por parte de la Generalitat como del Gobierno de España. Queremos saber cómo se puede controlar mejor a los extremistas religiosos, sus actividades, sus permisos carcelarios, la circunstancia de que, además, se tratara de ocupas. Hay un montón de lagunas en esta tragedia, en estos atentados que provocaron la tragedia. Y creemos que todos deberíamos, por lo menos, estar interesados en conocer qué sucedió, qué falló, cómo mejorar, cómo mirar hacia adelante para mejorar la lucha antiterrorista, más que la depuración de las responsabilidades políticas, si es que alguien está preocupado por eso. Esta cuestión es tan seria que nos parece que el Gobierno de España debería ser el primer interesado en conocer lo que pasó, aunque la iniciativa está abierta, por supuesto, a todos los grupos.